Música Vida niña que me di promesa de amor Entonces yo no sabía Este destino cantó Entonces yo no sabía Perdona este destino cantó Te amé, no puedes llegar Conmigo te llevaré Echar recuerdo en mi canto Pensando te nombraré Echar recuerdo en mi canto Mi cielo Pensando te nombraré Cuando recuerdes la sanda Que esta noche te cante Abrazando a mi guitarra Solo recuerdo No, yo de quimio no quiero Perdona Otra promesa No, yo de quimio no quiero